fans de youtube estamos aquí para representar a el juego wwe 13 si este juego ha sido hecho por thq será el último porque luego viene wwe 2k14 que yo ya estoy esperando en youtube todos los días lo pongo para ver el tráiler pero sólo me salen tráiler falsos del ww 13 pero hay uno en especial que cuando está en la entrada lo de la escenografía de triplas y todo eso como sale la de fandango y sale ahí fandango con las luces cayendo y todo eso es muy bárbaro no sé cómo lo habrán hecho pero hay que darles un aplauso mirad esta es una arena y el triple h lo he quedado yo mismo para mí creo que lo he hecho bastante bien se está riendo a no está enfadado y mirad los abdominales también están bien hechos el árbitro la tiene pequeña mirad smackdown mirad qué pasada eso ya estaba no es una barbaridad se han curado a tope si el público también mirad aquí está sin cara si en pong the best in the world randy orton este lleva una mierda de camisa este está gordo está a fumar mirad la arena que he creado yo creo que es bastante parecida a la de ahora a caro a la de actualmente aquí tenemos el si está muy bien hecho era mira aquí y luego aquí tenemos los otros mirad las luces y ya está así que vamos a ver espera nos vamos a presentar hola yo soy ricardo del cámara tengo cuenta youtube si me queréis seguir ricardo gar 123 arroba gmail.com y mi amigo joan no tiene sí 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 que tengo cuenta se llama bueno me podéis buscar por joan o ifi acabado con y o yo no punto cero cero catorce arroba hotmail.com y perdón se ha equivocado gmail no es con mail y bueno eso vamos a combate mirando mirad bros lesnard que real le han hecho los tatuajes está muy bien es que es espectacular vemos a blog lesnar que lo han hecho espectacularmente pero eso no ha sido lo único que ha querido mostrarnos esta empresa lo que ha querido mostrarnos también esta empresa es hacer como si nosotros mirad ahí arroba w w eso han querido demostrarnos también que se hace para eso no es para nada lo han hecho porque es como tú tú recuerdas cuando estás viendo un programa de televisión de lucha de estos y aquí están y lo ponen para que tú puedas tuitear y todo pues lo que es porque han querido captar el como decirlo como si tú estuvieras viendo el deporte en persona no es un juego como si tú estuvieras y recordamos arroba w w w e para que quieran seguirlo en twitter oh dios mío está triple h con una guitarra española vía rey españa oh dios mío qué 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 madre mío eso ha tenido que doler y mucho y mucho oh dios no 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 que no coja lo coge no pero no lo tiene no tiene problema oh dios mío el rodillazo famoso de él no sí eso es lo bueno que tiene el juego que es los movimientos son espectaculares los han retocado casi todos mira este por ejemplo una dos tres cuatro cinco seis infinitas como nueve mierda ya no lo he hecho ahora ahora lo devuelvo el juego que no yo lo devolvería ni lo vendría ni lo vendería porque es uno de los mejores juegos que han hecho la compañía y yo creo que se merecen un aplauso por esto ya está ya tenemos bastante así que yo creo que en wwe 2k14 salgan el doble de cosas que en este juego como podemos ver vamos a dejar un poco el combate y vemos que la portada es auténtica no es ninguna copia dentro está el código para desbloquear al personaje jugable de mike tyson las reglas el manual de instrucciones y ahí como desbloquear a a mike tyson si alguien no lo tiene yo luego que me lo escriba y yo luego yo luego se lo haré le daré el código me da igual que me denuncien por eso o que me la metan por el culo ahí está bien vamos con el combate mirad este combate está muy igualado oh dios mío parece ah me pensaba que iba a hacerle el de curta en gol pero no tengo muchos creados tengo a de shield también mira un ddt exactamente como los haría triple h oh dios mío rodillazo en toda la cabeza es muy real lo mal es que no es que deberían hacer que viscera y big show y todos estos como mar henry no pudieran subir a la tercera cuerda cosa que se hace en este juego porque si nos no queda real porque yo creo que porque yo creo que el y eso es y eso es ha sido mi hermano que venía de el móvil no pasa nada podemos continuar jajaja xd y ahora vamos vamos triple h oh dios mío lo tiene madre mía acaba de romper eso es nuevo me encanta es una puta pasada ver la repetición mirad como lo ha tirado y eso y la mesa se rompa se rompe completamente ahora podemos observar que puedes quitar la mesa de los comentaristas y rompérsela en todo si es una de esas opciones ya y la voy a hacer ahora mismo ya que tengo el movimiento personal cosa muy buena de triple h si oh dios mío se ha pegado no lo has visto si en toda la escalera mira oh dios mío eso se lo he puesto yo que le diera así porque eso es muy real eso lo tiene el ahora vamos a ver el pelegrino encima de la mesa no vamos ver ahora oh dios mío 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 y repetición otra vez esto es uno de los oh my god moments o sea oh dios mío momentos no el título está muy conseguido pero bueno ahí vemos todo lo que hay si hay muchas cosas mirad se ha quitado oh tu sangre sangre mirad que real es la sangre de Brock Lesnar y como volvamos a repetir es el mejor juego actual de la ww w xbox 360 la mejor consola que haya es que porque yo tengo unos primos que se que tenía la xbox pero se cambiaron a play 3 por eso de jugar online y esas mierdas y me dijo que el lo que es visualmente a por si alguien tiene alguna duda de quien se ve mejor me dijo que eran milésimas pero que la xbox era mejor gráfico visual o sea que se ve mejor como podemos comprar el black ops 2 es más famoso por xbox que play 3 si es una de esas opciones de triar los gráficos etc y ahora vemos aquí a triple h que está muy enfadado con Brock Lesnar hueso parece hay o pudiera haber hecho que fuera un combate steam blues normal pero con pero con Paul Heyman el manager pero no pasa nada lo que han fallado en este juego es que no han puesto a Shawn Michaels en modo de ahora solo lo han puesto en modo atitudera bueno les dejo con con este truco vale espérense un momentito que voy a hacer que ganar ya porque este mierda no me la come ni para atrás y bueno a ver si me sale ya esto es lo que lo que pasa que cuando quieres terminar rápido yo puesto terminar rápido quiero terminar rápido y mira y no puedo porque todavía no me sale ahora si el movimiento personal viva España viva el rey viva la orden y tu puta madre perra ahora contra la caída contra la caída contra la caída calla yo lo digo en valenciano soy valenciano chupadmelo a todos los castellanos como pueden comprobar son valencianos son del nivel Pablo del Món Rafael Guaraf eso es verdad jaja ya la castella mirar 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 ese lo he creado yo ese movimiento me encanta mirar 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 oh dios mio contra toda la silla y con sangre vamos a terminar mirar dos uy eso es lo lo que voy a ver si gano por sumisión hijo de puta no 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 como sillazo que se coma la perra la ca la que se coma el cagallon de su madre gitana ahora si yo creo que ya esta cabron de mierda luego les haremos uno de los mejores momentos de WWE ahora de si dos minutos o eso lo subiremos así que tranquilo gente que hay mas bueno eso eso ya estará cuando cuando estas personas que están aquí lo miren pero yo lo digo por si acaso buscad ww13 extreme moments queremos que nos hagamos un favor quería llamar a gente para que vea este video por favor pues queremos hacernos famosos en youtube eso es lo primero pero pero por favor que y y si queréis y nosotros miraremos todos todos y cada uno a pesar de ingleses en el traductor veremos todos los comentarios que nos dejéis intentaremos hacer lo que vosotros digáis claro que si no son juegos o algo no se si haremos una replica del juego luchando o eso nosotros dos en la piscina que tengo no se lo veremos eh recordamos de nuevo ricardogar123 arroba gmail punto punto com y si queréis a mi eh joano ifi o joano punto 0014 arroba hotmail punto com o arroba gmail punto com es que tengo dos sabes creo que es lo mismo pero yo que sea yo buscad por conmai si queréis escribirme algo a mi cuenta particular tengo 20 20 joan garrido vila y eso y nos podemos seguir desde el 20 facebook o eh youtube youtube yo tengo twitter se llama arroba joano 000 ya tenemos como la como la 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 cerveza sin alcohol oh dios mio otro pedigree mirad que bonito mirad las repeticiones que barbaro que son se ha dado si no si lo ves en el pilo vamos a ver uno dos tres aquí hemos hemos terminado el combate ahora vamos a ver las eh las mejores repeticiones mejores momentos eh aquí vemos eh cuando le ha tirado contra la mesa yo creo que haga esto pero más más espectacular con la gente vale en ww14 si sabéis algo de ww14 que nosotros no hemos dicho aquí nos lo dejáis por favor en el comentario y nosotros informaremos también y si sabemos algo informaremos también es que yo estoy a mí me gustan mucho estos juegos y estoy esperando a que a que traigan el nuevo porque va a ser una pasada total mirad como veis aquí como habéis visto ahora mirad mirad a ah bueno ahora no se puede pero mirad a brock lesnar vemos que ha ganado eh triple h eh pero mirad a brock lesnar como no no es real antes tenía antes tenía el doble de sangre tenía el doble de sangre y ahora solo tiene cuatro gotas eso yo tiene que tener la misma sangre siempre yo eso es que si no no puede ser real el juego y luego y luego y luego